Hola, ¿qué tal? Soy Javier Ojeda, el vocalista de Anze Invisible, también tengo discos publicados en solitario, todo este tipo de cosas. Y bueno, antes que nada quería saludaros, sé que estáis hoy de congreso y os mando un abrazo muy fuerte, un saludo muy fuerte. Y nada, bueno, he estado leyendo con mucha atención lo que me estabais contando a través de las redes sociales. Y bueno, no puedo estar más de acuerdo con todas vuestras iniciativas. Yo también soy de los partidarios de que la música hay que enseñarla de otra manera porque sencillamente todo ha cambiado muchísimo. Los mismos formatos no son los mismos que hace un montón de años y desde luego la manera de enseñar tiene que ser completamente distinta. La música no se aprende en los programas de televisión y muchas veces tampoco se puede estudiar en los libros de texto. Existen otras fórmulas, pero la música de luego siempre va a seguir existiendo porque es una cosa que no depende de números y de cifras, depende al final del corazón. Y nada, ¿qué queréis que lo diga? Pues nada, que os he hablado, lo he dicho, que os mando un abrazo muy fuerte y que yo también, por supuesto, estoy con Euterpe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!